Despierta el sol, pasan los tiempos La barba se despinta igual que la banqueta Despierta el sol, pasan los tiempos La barba se despinta igual que la banqueta Despierta el sol, pasan los tiempos La barba se despinta igual que la banqueta Despierta el sol, pasan los tiempos La barba se despinta igual que la banqueta Tengo ya mucho tiempo, buscando nuevos contextos Percibo y distingo el olvido distinto de todos mis perros hambrientos Buscando trucos, inventando cuentos Sé que tenemos un alma que suena como hoja en el viento Sé que los sueños se hacen reales Capaces de lucha metiéndole huevos Todos fallamos, no somos perfectos Me caga tener a la gente conceptos Si todos nacimos igual, nacimos de madre Las madres se van directito pa'l cielo Por eso siento, por cada momento tirado en el excremento Hoy es hora de soltar, sabiendo cargar la espalda Me robo el aliento Hoy es el día de ponerme en lenguaje del destino Me pongo violento Ahí viene lo bueno pa' todos mis homies Quiero que todos se pongan atentos Quiero que todos se pongan atentos Los tiempos de hoy en día no son como antes Paso por la esquina pero yo no dice mil A todos ya crecieron por eso cambian las vistas Los tiempos de hoy en día no son como antes La música hizo que a molio pueda encontrarte Deja de fumar todo el viernes, aprovecharlo con arte Te fumo como pintura, te dibuja el cantante De tu mente que hace que los recuerdos pasen Las canciones de enero con los compas se comparten Hay quienes se alejan, hay quienes se acercan Hay quienes no valoran lo que pueden ver de cerca Hay veces no puedes tener lo que piensas Los tiempos avanzan y los momentos regresan A poco se van acomodando las piezas Yo solo espero que a mi gente no le pongan pero Sea fructuosa la espera, el ser rapero Sirvió de faro para darme cuenta, no hace falta el dinero Yo se compro el momento, tu mente Mi mente sale y quedas con el simple hecho De sentir que la sangre nos brota Invento paisajes, sé que puedes verlos olerlos Y toco tu piel, tu alma flota La música hizo médicamente un alma en foda Analicen sus virtudes y defectos Yo suelo caminar con el alma rota Con la corriente en contra, pero todo viento en popa Mis hermanos, mi suela, hago mis raps en biz Los monos en el track, lo han dedicado a mis soujis Que buscan llenar la lacera, llenar la cartera Estar en cartelera, levantar la bandera, sudar la playera Sé que es posible ganar la cartera Brincar las fronteras La vida nos pone pruebas Con mi gente le sobran maneras Sentado en la orilla Al filo de mi alma Los cuerpos de recuerdos embriagan mi aura El tiempo no ha cambiado Con dolor aprendo Busco en silencio, aunque mato el tiempo Me han arrancado cachos y los vuelvo a formar Rascando una pieza que no existe ahí La calle es una selva, cuidado con las hienas Serpientes en dos piernas, lobos con corderas La calle fue mi guía pa' seguir contra la vida Están locos y van sueltos Somos pocos descontentos Flores finas, limas limpias En la zanca o en la esquina Tu vacancia se aproxima No pasa sin advertida Dame de lo que mida Todo a su tiempo suiciar Sabe paso firme sin ir a atrás Memorias no duelen y puedo avanzar Y voy hanky Pero ready Si esto para lo que venga De todos modos ya fue heavy Cada día Soy más pleno Te dedico todo mi tiempo a hacer lo que quiero Olvido lo malo, no me amas Yo disfruto la vida en verdad Yo me llamo todos los sitios a donde caigo Siempre la paso, relax Por eso agradezco a todos mis changos Firmes a inealtad Hema Nos hacemos con clase Siempre en las nubes Y no queremos bajar Hema En los tiempos de hoy Donde murieron algunos de los convoys Otros por sus caminos y ya No me los veo hoy El tiempo va caminando con el rap Es lo que doy Los daños entre sonidos Y continuará Es la verdad Un movimiento subterráneo Un producto de calidad Para que retome tu sonido celular Para que lo escuche y se logre identificar Haciendo buena busca Para plagiar la ciudad Los tiempos van Después no volverán Aferrrate a esta vida Es lo que importa de verdad Como un jagua Como un samurái Guerreros con orgullo Y noientes no gobernador Desvierta el sol Pasan los tiempos La barda se despinta Igual que la banqueta Despierta el sol Pasan los tiempos La barda se despinta Igual que la banqueta Chau